La mañana, treinta y dos minutos, taxistas y alcaldías se reunieron en Envigado para luchar contra el transporte ilegal. Laura. La alcaldía de Envigado realizó un encuentro con representantes de empresas de taxis para revisar acciones y compromisos. Esto para fortalecer el servicio de transporte público individual en el territorio. En el encuentro participaron directivos y cuarenta conductores en representación de Taxi Individual, Taxi Poblado, Envitaxi, Transporte Envigado, que son empresas de transporte público individual con sede en la ciudad señorial. Juan Fernando Vélez, secretario de Movilidad de Envigado, mencionó sobre la importancia de la reunión en el municipio del sur del Valle de Aburra. En la cual nos comprometemos a reforzar los controles y la actividad operativa que nos corresponde. Es muy importante también que podamos nosotros entender la importancia de movilizarnos en el transporte público autorizado. Este año la Secretaría de Movilidad de Envigado ha realizado sesenta y nueve comparendos por transporte ilegal y se comprometió a intensificar los controles. Además, durante lo corrido del año ha realizado seis mesas de trabajo con el gremio de taxistas, ha adelantado intervenciones con los centros de acopio e implementado estrategias de comunicación denominadas Cultura Taxi para promover la formalidad. Esto en un contexto en donde se han realizado varios plantones y manifestaciones con incluso planes tortuga de taxistas de todo el Valle de Aburra que reclaman que están trabajando a pérdidas por la competencia con las aplicaciones de transporte, pues ofrecen precios bajos sin tener que pagar una comisión o un cupo como si lo hacen los taxistas. Son las cinco.